Enormes naves capaces de transportar grandes cantidades de carga de un punto al otro del planeta. Hoy en Kobi la cobaya que enseña, los buques portacontenedores más grandes del mundo. Ever Golden Es un buque portacontenedores construido en Japón en el año 2018 y que navega bajo la bandera de Panamá. Su sistema de propulsión consta de un motor diésel de 11 cilindros que desarrolla una potencia de 79.500 caballos de fuerza, contando con una velocidad máxima de 22,8 nudos o 42,2 kilómetros por hora. En lo que respecta a su capacidad máxima de carga, esta es de 20.388 contenedores de 20 pies, lo que convierte a este gigante en uno de los buques con más capacidad del planeta. Mide 400 metros de eslora por 59 metros de manga, siendo su peso de 219.000 toneladas brutas. El Golden es uno de los 11 buques de la clase Evergreen T construidos para la compañía naviera taiwanesa Evergreen Marine. Madrid Maersk Es un buque portacontenedores construido en Corea del Sur en el año 2017 y que navega bajo la bandera de Dinamarca. Se encuentra propulsado por dos motores MAN de 7 cilindros que generan en conjunto una potencia de 70.600 caballos de fuerza, pudiendo navegar a una velocidad máxima de 23 nudos o 43 kilómetros por hora. Madrid Maersk tiene una capacidad de 20.568 contenedores de 20 pies y fue el primer buque de los 11 portacontenedores de la clase Maers triple E de segunda generación con que cuenta esta gran naviera danesa. Tiene una longitud de eslora de 399 metros y un ancho manga de 58,6 metros, contando con un peso total de 214.000 toneladas brutas. CMA CGM Antoine de Saint-Super I Este buque, con nombre del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Super I, fue construido en Filipinas en el año 2017, entrando en servicio al año siguiente bajo la bandera de Malta. Es una embarcación respetuosa con el medio ambiente, con un motor de nueva generación que garantiza reducciones significativas en el consumo de aceite y en las emisiones de dióxido de carbono Dicho motor es capaz de generar una potencia máxima de 100.000 caballos de fuerza, presentando una velocidad máxima de 22 nudos o 41 kilómetros por hora Cuenta con una capacidad de carga de 20.954 contenedores de 20 pies y es el primero de los tres barcos gemelos de esta clase de portacontenedores de la compañía naviera francesa CMA-CGM Sus dimensiones son de 400 metros de eslora por 59 metros de manga y su peso es de 217.000 toneladas brutas COSCO SHIPPING UNIVERSE Es un buque portacontenedores construido en China en 2018 que navega bajo la bandera de Hong Kong Siendo uno de los seis buques de la clase Universe de esta compañía naviera china Su motor diésel de 2 tiempos y 12 cilindros es capaz de generar 78.700 caballos de fuerza de potencia Y para un rendimiento óptimo y una mayor eficiencia de combustible, este barco está equipado con turbocompresores Que lo ayudan a alcanzar una velocidad máxima de 22 millas náuticas o 41 kilómetros por hora Mide 399.9 metros de eslora por 58.77 metros de manga, presentando un peso total de 215.000 toneladas brutas Cuenta con una capacidad de carga de 21.237 contenedores de 20 pies Siendo en la actualidad el buque insignia de la ruta de la seda marítima del siglo XXI Que une la costa de China con Europa y África a través del Mar de China Meridional y el Océano Índico OCL Hong Kong Es una maravilla de la ingeniería producida en el año 2017 en Corea del Sur Para la compañía china Orient Overseas Container Line Navega bajo la bandera de Hong Kong Y es el líder de los seis barcos de la clase G de grandes portacontenedores de esta empresa naviera Se encuentra impulsado por un motor diésel de 11 cilindros Que desarrolla una potencia máxima de 83.600 caballos de fuerza Pudiendo alcanzar una velocidad de 21 nudos o 39 kilómetros por hora Fue al momento de ser botado al mar el buque portacontenedores más grande jamás construido Con una eslora de 399,87 metros Una manga de 58,8 metros Y un peso total de 210.000 toneladas brutas Cuenta con una capacidad de carga de 21.413 contenedores de 20 pies Y cubre la ruta comercial desde el este de Asia hasta el norte de Europa CMACGM Jacques Sade Es un buque construido en China en 2020 y que navega bajo la bandera de Francia Siendo en la actualidad uno de los portacontenedores más grandes del mundo Propulsado por gas natural licuado Para impulsarse dispone de motores marinos de doble combustible Que tienen una potencia máxima de 85.600 caballos de fuerza Pudiendo desplazarse a una velocidad de 22 nudos o 41 kilómetros por hora El Jacques Sade cuenta con una capacidad de carga de 23.112 contenedores de 20 pies Siendo uno de los nueve portacontenedores hermanos Construido por China State Shipbuilding Corporation Para la naviera francesa CMACGM Para cubrir la ruta entre Asia y el norte de Europa Sus dimensiones son de 400 metros de eslora por 61,3 metros de manga Mientras que su peso total es de 236.000 toneladas brutas MSC Mina Es un gran buque que fue construido en Corea del Sur en el año 2019 Y que navega bajo la bandera de Panamá Pertenece a la clase de portacontenedores Hulsun Operado por la compañía naviera Mediterranean Shipping Company Y que actualmente cubre la ruta que conecta Corea del Sur y China con el norte de Europa Se encuentra impulsado por un motor de 11 cilindros Que desarrolla 79.500 caballos de fuerza Equipado con depuradores para cumplir con las regulaciones de emisión de óxido de azufre Pudiendo navegar a una velocidad máxima de 26,3 nudos o 48 kilómetros por hora Su capacidad de carga es de 23.656 contenedores de 20 pies Lo que sería equivalente a transportar 384 millones de pares de zapatos O 47.312 automóviles Su longitud total es de 399,77 metros y su ancho es de 61 metros Siendo su peso de aproximadamente 229.000 toneladas brutas MSC Gulsun Es un buque portacontenedores que fue construido en 2019 por Samsung Heavy Industries En su astillero de Corea del Sur y que navega bajo la bandera de Panamá Esta nave está preparada para transportar más de 2.000 contenedores refrigerados Disparando la capacidad de esta compañía naviera italiana Para transportar alimentos, bebidas o medicamentos refrigerados entre Asia y Europa Su motor es capaz de generar una potencia máxima de 89.000 caballos de fuerza Pudiendo navegar a una velocidad de 21 nudos o 39 kilómetros por hora Su capacidad de carga es de 23.756 contenedores de 20 pies Siendo el primer buque de este tipo que puede transportar 24 contenedores Uno al lado del otro a lo ancho de su casco Para hacernos una idea de la capacidad de carga de este buque Para transportar lo mismo necesitaríamos 1.358 aviones Boeing 747 44 trenes de 2.500 metros de longitud o 14.000 camiones de carga pesada Sus dimensiones son de 399,9 metros de eslora por 61,5 metros de manga Mientras que su peso total es de 232.600 toneladas brutas HMM Oslo HMM Oslo es el buque hermano del buque portacontenedores más grande del mundo Y fue construido en Corea del Sur por Samsung Heavy Industries Realizando su viaje inaugural en 2020 bajo bandera panameña Está impulsado por un motor diésel de dos tiempos Capaz de generar una potencia máxima de 82.000 caballos de fuerza Pudiendo navegar a una velocidad de 22,4 nudos o 41 kilómetros por hora Tiene una capacidad de carga de 23.792 contenedores de 20 pies Solo 172 contenedores menos que el HMM Algeciras El barco más grande del mundo Sus medidas son de 400 metros de eslora por 61,5 metros de manga Contando con un peso total de 235.500 toneladas brutas HMM Algeciras Es un buque portacontenedores que fue construido en el año 2020 Y navega bajo la bandera de Panamá Es uno de los 12 portacontenedores ecológicos de la clase de buques que lleva su nombre De esta compañía naviera surcoreana Con esta clase de buques, HMM planea mejorar sus capacidades ambientales Ya que todos ellos se encuentran equipados con depuradores de gases de escape Que eliminan las emanaciones de azufre Y se espera también que el diseño optimizado del casco Y sus motores altamente eficientes Mejoren la eficiencia energética y reduzcan las emisiones de carbono Se encuentra propulsado por un motor con una potencia máxima de 81.200 caballos de fuerza Esto permite que el barco alcance una velocidad máxima de 22,4 nudos o 41,5 kilómetros por hora Con una capacidad de carga de 23.964 contenedores de 20 pies Es considerado el buque portacontenedores más grande del mundo Y en la actualidad se encuentra cubriendo la ruta entre China y el norte de Europa vía Canal de Suez Mide 399,9 metros de slora y 61 metros de manga Siendo su peso total de 228.000 toneladas brutas ¡Suscribite!